Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Música Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Música Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Música Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Música Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Música 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 En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos y el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es el caliente escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me mueres Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos y el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es el caliente escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos Me muero Ahí nomás Ahí parejitos Parejitos En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos y el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es el caliente escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos Me muero De miel es el caliente escucho ya De miel es el caliente escucho ya Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría Quien te escribí a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Quien te mandaba a ti un ramito De violeta A veces sueña A veces se imagina Como será aquel que ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien Sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito De violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila mira de reojo No dice nada No dice nada Porque lo sabe todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito De violeta Charaíra 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 Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desde el lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy desde el lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desde el lado y sin amor Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desde el lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy desde el lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desde el lado y sin amor Yo seguiré, desde el lado y sin amor Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico leyó, donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Últimas noticias De casa Y no es por amor Hay en su mirada Dolor y reciclación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Se metió dentro de mi alma Que lastima Me digo yo Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo Estoy perdiendo mi amor Estoy perdiendo mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Es oficial Es casa Y no es por amor Hay en su mirada Dolor y reciclación En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas Eran broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que di Que un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí En realidad En realidad Tuve muchas veces Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Olvida Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo Que callar En realidad Será difícil Olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise Mucho en realidad Olvida Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate De mí Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Vives dentro de mí Vives dentro de mí En el alma Te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida Vida yo te amo Más que al aire Que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Y solo Solo mágicos momentos De ti yo recibo No te aparto un momento Vives dentro de mí En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño Que de niño aprendí Te esperaba Y no miento Vida yo te amo Más que al aire Que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más Siempre por ti Suspiro Todo pierde su valor Sin ti no me consigo Vida yo te amo más Más que al aire Más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo Vida yo te amo más Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Tus de ti yo recibo Tus de ti yo recibo Vida yo te amo más Que al aire que respiro Que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Solo engaños me diste amor Solo engaños me diste amor Tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba Y vivía para ti Que me querías Que me querías Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él vaga sola sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando Por su error Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecían Pertenecían A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor Lo que importaba Lo que importaba Oh, 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 oh Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él vaga sola sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando Por su error Él vaga Quédate y llorando El proyecto Él vaga Él ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¿Saben? ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dijo, hey chofer, dele otra vez, me equivoqué, esta calle no es Le pregunté, dígame a qué lugar, respondió, lejos de aquí, vaya sin preguntar Y fui manejando, y él llorando, con sus flores Seguí manejando, y él tirando, lindas flores Y fui manejando, y él llorando, con sus flores Seguí manejando, y él tirando Ese que te llama, a las tres de la mañana Y te pone una canción, romántica Ese que te deja en la libreta, una tarjeta Donde dice, que te ama Ese que te entrega, el corazón con la mirada Y tú, como si nada Ese que suena que una canción, puede ablandarte el corazón Soy yo, soy yo Ese loco soy yo Porque nadie Porque nadie como tú, me había flechado Me había flechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú, solo tú, amor Solo yo, solo yo Solo yo, solo yo, amor Y tú, 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 solo yo, amor Ese que se muere, por estar entre tus brazos Ese loco Ese loco que sigue, tus pasos Ese que te entrega, lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú Porque nadie como tú, me había flechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor 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 Con solo verte una vez y más Yo me conformaría Con solo verte una vez y más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Ya me estás olvido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron Que me acostumbraron A vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daré a mi vida